Gael, saludos, ¿cómo estás? Qué bueno hablar contigo desde acá de Puerto Rico. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Mira, de nuevo te quería preguntar, siempre me ha gustado tu firmografía porque no le tienes miedo al reto, a los riesgos. Tienes tantos personajes y tantos proyectos diferentes que son arriesgados, controversiales, acercamientos de temáticas duras, crudas, políticas, religión, controversia. Y me hizo mucho sentido cuando vi tu nombre junto al de M. Night Shyamalan, que también le gusta todo el tema de provocar la conversación, que cuando escoges un proyecto como este, ¿qué te atrae más, la historia, el guión o el hecho de trabajar con un director como él? Qué buena onda, y muchas gracias por decir todas esas cosas. Bueno, creo que principalmente el gran embaucador o embaucadora que me hace hacer una película es siempre la interpretación de los directores. Siempre es su voz a través de la historia que quieren contar. Y bueno, ahí es donde entra el cómo. La verdad es que lo digo así y suena como muy fácil, pero en realidad es algo bastante complejo que además uno tiene que ser muy consciente y constantemente hacerle caso a esa voz interior que de alguna manera te llama a que con quien hay que entablar ese diálogo creativo es con los directores, es con los directores, antes que nada. Y creo que así es como se hacen las buenas películas, la verdad. O sea, así es como se hace, por ejemplo, digo, creo que para decirlo de forma más clara y más honesta también, o sea, así es como uno hace el acto de fe con la esperanza de que quizás salga una buena película, porque a veces nos puede salir mal, ¿no? Evidentemente. Entonces, así es como parte. Es a través de los directores lo que ellos quieren contar, lo que ellos quieren hacer y el por qué me llaman que de alguna manera me decido si sí o si no participar. Y en el caso de Knight, que es un director atípico en el sentido de que dentro de la media de Estados Unidos, o sea, dentro de lo que Hollywood de alguna manera plantea y el rector que plantea, o sea, él le encontró una voz personal propia que ha defendido durante mucho tiempo y ha depurado y ha desarrollado muchísimo, lleva años haciendo esto, que dices, wow, está maravilloso poder participar con alguien así, ¿no? Que tiene toda esa libertad. La verdad es que fue una experiencia muy, muy linda, fue muy divertido poder hacerla y representó además para todos los que le hicimos una bocanada de aire fresco, o lanzarnos a hacer una película en medio de quizás uno de los momentos de más incertidumbre que nos ha tocado vivir, que ha sido la pandemia que todavía sigue, pero que el año pasado, justo en estas épocas del año pasado, había muchísima incertidumbre acerca de lo que iba a pasar. Qué bueno, gracias por eso. Ya que hablas de esa química importante entre director y actor, recientemente dirigiste una película hace un par de años. ¿Sientes que ha cambiado tu craft o tu acercamiento o ha evolucionado tu carrera como actor desde que entraste de lleno en la dirección y ves las cosas posiblemente desde otra perspectiva detrás de la cámara? Sí, absolutamente. Sí, dirigir es como de alguna manera conocer el trasbambalinas de todo lo que sucede y sobre todo en el momento en el que te enfrentas al montaje, a la sala de montaje, donde de alguna manera ves que construyes y deconstruyes todo lo que se hizo. Tuve la oportunidad de dirigir mi primera ficción cuando estaba muy joven, a los 24, 25 años, y una película que no quedó nada bien, pero que me ayudó muchísimo a aprender mucho de cómo hacer las películas. No sé, me enseñó bastante. Entonces, desde ahí sí, desde ahí cambió muchísimo mi punto de vista y mi percepción acerca de cómo me... Exacto, de mi acercamiento en torno al cine y a lo que quiero contar. Qué bueno. Y en esta película particularmente es característico de Night presentar diferentes temáticas que provocan la discusión entre los espectadores, que activan ese pensamiento crítico. Y aquí explora muchísimas temáticas que obviamente, ¿verdad? No me voy a reservar para no arruinar la experiencia. ¿Cuál de estos temas te gustaría que la gente se llevara? Ah, me encanta la indagación filosófica de la premisa de qué pasaría si el tiempo de alguna manera avanzara más rápido, ¿no? Eso me parece fascinante, a la vez que también tiene el componente del cual todos hemos de alguna manera compartido en estos últimos años, que es el hecho de no poder salir, ¿no? Sí. De no poder escapar de alguna manera. Creo que esas dos cosas son las que de alguna manera incitan muchísimo a una introspección, ¿no? A una especie de reflexión al respecto. Y eso me interesa. Yo creo que hay algo ahí que va a resonar bastante. Y lo demás, ¿qué sentir? Pues no, la verdad es que eso no me gustaría imponer mi punto de vista acerca de eso porque creo que las buenas películas producen más interrogantes que respuestas. Claro, claro. De verdad que sí. Mire, para terminar quería preguntarte, oye, a 20 años y tu mamá también, ¿qué recuerdos? Tú, una película ya clásica, icónica, importante en la filmografía mexicana. ¿Qué recuerdos tienes de esa filmación? Y si fue ahí donde comenzó el bromance entre, ¿no? O tú, Diego Luna y tú. No, qué maravilla, ¿no? Que una película haya sobrevivido tanto el tiempo, ¿no? Porque eso es hermoso. O sea, eso es la verdad, la... Eso es la verdad, es el, digamos, el mayor éxito que puede haber con cualquier expresión artística, que de alguna manera las cosas trasciendan el tiempo, ¿no? Y se vuelvan algo, se vuelvan por un lado un testimonio, un epidermis de quienes fuimos en aquel momento, pero que ahora de alguna manera haya una reinterpretación y que de todos modos se esté moviendo muchísimo a las personas que están descubriendo la película por primera vez. Y no, no es que ahí inició una amistad con Diego, ni un, este, esto que le llamas el bromance, porque en realidad, en realidad con Diego yo nos conocemos desde que nacimos, entonces somos amigos de toda la vida y, este... Pero bueno, digamos que ahí lo afianzamos, ¿no? Afianzamos todo lo que estábamos ensayando toda la vida. Ahí lo presentaron al mundo. Te comento rápidamente, y con esto sí te termino. ¿Eres el tipo de actor que se desintoxica, busca la manera de desconectarse de un personaje día a día y regresar otro día y vuelve y conecta, o te quedas con algo del personaje durante la filmación? ¿Cómo haces para poder apagar ese switch? ¿O si tienes algún tipo de proceso para soltar? Cuando son personajes tan intensos como los que interpretas. Sí, depende, porque cada película es distinta y cada personaje es un mundo aparte. Hay personajes que son muy divertidos para llevarte y para que te acompañen. Hay personajes que hay que, de alguna manera, soltar y dejar ir. Pero es, es... Digamos que no sufro en torno a eso, afortunadamente. Y espero que toda la gente que me rodea tampoco. Como que no sufro de eso. Sé que hay actores o actrices que son un poquito más atormentados en ese sentido. Claro. Pero la verdad es que, no sé, una relación muy linda con eso. Y la gran ventaja que tiene esto, que es quizás como la sublimación poética de la vida, que es, en este trabajo podemos tener muchas vidas en una sola vida. Y eso es increíble. Sí, qué bueno, qué bueno de verdad. Te agradezco infinitamente. El tiempo se me acaba. Te felicito por el tan fascinante proyecto. Este es un tecón con Nice. Sé que va a dar mucho de qué hablar. La película está espectacular. Te agradezco tu trabajo, como siempre. Increíble. Así que, muchísimas gracias por tu tiempo. Y que estés bien y en salud, que es lo más importante. Igualmente. Muchísimas gracias. Que vaya bonito. Saludos a todos por allá.